¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, espero que estéis bien, estáis disfrutando y nada, estamos de nuevo aquí en Battlefield V y vamos a ver una serie de recompensas que estuvimos haciendo desde Battlefield 1, camino, rumbo a Battlefield V como hice todas esas misiones que eran semanales, al igual que me imagino mucho personal pues nada, ayer a última hora más o menos, por la tarde o algo así nos dieron las recompensas y bueno, voy a abrir con vosotros en la armería todos los envíos de las recompensas que me dieron vamos a ver, pues tengo el Aras, raro, es el Buster 1916, es el guardamano con esta especie de reloj brújula, es un reloj, que bueno, no está mal, pues este es uno este también es raro, el cargador, lo mismo que de esta marca, sí, del Selsladder vale, está mal, número 3, el armazón, vamos allá, la culata, prácticamente no lo dieron todo y ahora del MP28, la boca, el cañón, que también tiene buena pinta el balón no se puede girar la culata mira metálica no está mal el cargador vamos a ver, el armazón la ametralladora Lewis, también nos han dado el cañón, la verdad que está guapo esto vamos a ver la mira metálica vamos a seguir por aquí el asa cargador ametralladora Lewis sigue siendo ahora el armazón culata así desgastada así desgastada primera guerra mundial 1917-1940 el de francotirador también en aras mira metálica guardamano el armazón y por último y no menos importante la culata bueno pues esto es todo lo que nos han dado ya no tengo más envíos en destacados podemos ver dos recompensas de veterano abrir para obtener ah, pues también me las han dado me faltaban estas el kit de sanitario cascos, piernas, torso, cañón guardamano sí, etcétera vale, pues confirmamos ahí enviado a mi compañía y el conductor pues ahí está y podemos ver esto ya es para comprar escritor aliados piernas torso bueno esto ya enfil número 4 conjunto azulado 11.000 el casco estándar del eje 2.800 conjunto de aviador y conjunto búho nocturno 13.200 bueno eso cuesta bastante y poco más cambiar aspecto vamos a ver esto sigue siendo exactamente sí sigue siendo exactamente lo mismo lo único que aquí tenemos el nuevo traje vamos la parte del torso vamos a equiparla y la parte de las piernas vamos a equiparlo en casco no hay nada y podemos ver este no aquí aspecto pues este sería el que nos han dado por recompensas arma de cinto vale esta es otra que acabo de de sacar vamos a ver aquí un momento vale personalizar claro pacificador son son otros premios que me acaban de dar pacificador el cañón bueno no está mal el cargador pacificador la asa y la culata vale esto nada esto es simplemente el arma y vamos a ir a francotirador personalizar porque aquí teníamos otro armazón depredador vale y aquí tenemos la Wenguer esta que es la que me tienen que a ver si la desbloqueo y le podría poner todas las historias que nos han dado por haber hecho el camino desde Battlefield 1 bueno y vamos aquí un momento estará la pero para esa aquí ametralladora Lewis para esta queda que también tengo un montón un montón de personalizaciones aquí también me han dado la granada de impacto vamos a equiparla pero eso ya es del juego y por aquí también granada de humo pero esta es parte ya del juego y por aquí la granada que también saqué de humo y cuchillo arrojadizo oh este no lo he probado eso va a haber que probarlo y y bueno esto por aquí ya estaría fuerzas aliadas vamos a ver cambiar aspecto tengo tengo el del conductor del desierto sin el casco y las cosas vamos a equiparlo el torso tenemos conductor del desierto que también este uniforme es el que nos dieron nos acaban de dar por hacer y las piernas conductor del desierto equipamos y aquí tenemos el traje que nos han dado de premio por haber hecho desde battlefield 1 las misiones que está muy bien pintura facial 4100 es que pues no tienes que jugar para sacarte todas las pinturillas y poco más y aquí personalizar esto estamos en lo mismo granada de impacto aquí nos han dado algo también sustituir vehículo a el valentine valentine vale y en avión sustituir avión pues igual ese nada especializaciones tal tal bueno pues nada hasta aquí el vídeo de hoy esos son los premios que nos han dado desde battlefield 1 por haber hecho el camino hacia battlefield 5 así que espero que os haya gustado sed felices y no olvidéis aullar a la luna chao chao la luna tocó la luna aullar a la luna Gracias por ver el video.